Sí, buenas noches, colegas Rey y Giselle. En estudio, efectivamente me encuentro en Cabo Cruz, el territorio más al sur de la provincia de Granada, que ya siente los embates asociados al huracán Beryl. Rachas de hasta 80 kilómetros por hora se han registrado en la estación local y según los vecinos, desde horas bien tempranas de esta mañana, se reportan marejadas como estas que usted está viendo en pantalla, que fueron grabadas alrededor de las 7 de la noche. Ante el posible impacto de las bandas de alimentación del huracán en los municipios de Pilón, Niquero, Medialuna, Campechuela y Manzanillo, ubicados en la costa sur de la provincia de Granma y Bartolomé Mazó, en el macizo montañoso Sierra Maestra, se activaron los grupos de trabajo temporal. Tal como aseveraron los pronósticos, desde el comienzo de la tarde se fueron deteriorando las condiciones climatológicas en gran parte del territorio granmense. En varias localidades se reportaron lluvias, llegando a ser moderadas en algunas zonas. De igual forma, se reportaron fuertes vientos en el litoral sur. Una tormenta local severa en el municipio de Manzanillo, ocurrida en la tarde de hoy, provocó la caída de árboles y afectaciones en el sistema eléctrico. Ante las posibles afectaciones por lluvias y vientos, se protegieron a aquellas personas que residen en zonas bajas, proclives a inundaciones por penetración del mar o intensas lluvias. Se le aseguró a la población los productos alimenticios de la canasta básica y recursos para la cocción de los alimentos ante posibles afectaciones del servicio eléctrico. Asimismo, el sistema de salud dispuso en cada centro hospitalario los equipos de trabajo para mantener la vitalidad y asistencia de las personas aquejadas con algún tipo de enfermedad, en tanto, embarazadas en término y pacientes nefróticos, fueron trasladados temporalmente hasta el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Celia Sánchez Manduley de la ciudad de Manzanillo para su atención. Les comento que como parte de las medidas previstas en los planes de desastres, los cultivos a punto de cosechas fueron recolectados y distribuidos para su comercialización en la red de mercados y se pusieron a buen resguardo animales y embarcaciones. Asimismo, fueron protegidos los establecimientos estatales. Nosotros seguiremos informando sobre todo lo que acontece en la provincia de Granma a propósito del paso por el sur del territorio del poderoso huracán Beril. Soy Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias.